1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hola queridos amigos de Youtube, soy Ezequiel y hoy les presento un, top 10 de los Pokémon, mas adorables y tiernos. Número 10. Pikachu es un Pokémon de tipo eléctrico introducido en la primera generación. Es el Pokémon mas conocido de la historia, ya que es el acompañante del protagonista del anime, Ash Yonatan Ketchumi la mascota representante de la franquicia Pokémon. Es el Pokémon inicial que usarán los entrenadores que empiezan su aventura en la región canto en Pokémon amarillo. También es la forma evolucionada de Pichu esta ratita amarilla que a simple vista es muy buen Pokémon y muy adorable. Número 9. Pichu es un Pokémon bebé de tipo eléctrico, introducido en la segunda generación. Fue bastante popular en la cuarta generación, protagonizó dos eventos y fue el acompañante en Pokémon Ranger Trazos de Luz. Número 8. Apini es un Pokémon bebé de tipo normal y hada introducido en la cuarta generación. Es un Pokémon muy tierno y adorable. Número 7. Higlypuff es un Pokémon de tipo normal barra hada introducido en la primera generación. A partir de la segunda generación es la evolución de Higlypuff. En la sexta generación se le añadió el tipo hada. Su canto y su enojo enamora a cualquier entrenador. Número 6. Clefa es un Pokémon de tipo hada 4 introducido en la segunda generación, antes de la sexta generación era de tipo normal. Es un Pokémon bebé. Número 5. Politoed es un Pokémon de tipo agua introducido en la segunda generación. Es una de las posibles evoluciones de Poliwyrly la evolución alternativa a Poliwyrath. Número 4. Celebi es un Pokémon singular de tipo psíquico barra planta introducido en la segunda generación. Celebi es un pequeño Pokémon singular que habita en bosques y encinares. Está basado en los espíritus míticos del Japón, llamados Kodamas habitantes de los bosques espesos. Su forma corporal es muy similar a un hada. Tiene una cabeza muy peculiar, la cual recuerda a una flor de azucena sin abrir, tanto en tonalidades como en pier. Posee unas antenas muy sensibles al movimiento del aire, con forma puntiaguda y con una tonalidad azul en su extremo. Número 3. Si llegamos a los 3 mejores en el puesto 3 tenemos a... Mutkip es un Pokémon tipo agua introducido en la tercera generación. Es uno de los Pokémon iniciales que los nuevos entrenadores de la región de OEM pueden escoger al iniciar su aventura Pokémon, junto con Treko y Torchic. Número 2. Mew es un Pokémon singular de tipo psíquico introducido en la primera generación. Es el ancestro de todos los Pokémon ya que tiene sus genes. Además es el único Pokémon capaz de aprender todas las máquinas técnicas MT, máquinas ocultas MO y movimientos del tutor de movimientos. Y llegamos al puesto número 1, para mi es más tierno y adorable de todos y es... Togepi es un Pokémon bebé de tipo Hada 2 introducido en la segunda generación. Se trata de un Pokémon adelantado. Sus características corresponden a una criatura adorable llena de alegría y optimismo. Elige a su entrenador al salir del huevo, del que nunca llega a separarse completamente. Se dice que su cascarón parece estar lleno de felicidad y que trae buena suerte cuando se le trata bien. Togepi siempre busca a personas con buen corazón y buenas intenciones. Togepi suele vivir en extensas praderas de hierba alta con Pokémon de similares características a él como Ilybub, Clefa, Pichu o Azurillo. Podría ser debido a que al igual que él son Pokémon bebé. Se alimentan de brotes tiernos, bulbos y vallas maduras que recolectan y comparten con otros Togepis. ¡Gracias!